Con un rotundo no, fue decisión del Papa y una clara molestia al referirse al tema, así contestó Monseñor Valdemar Stanislak Somertan, al consultarle si el retiro de Monseñor Silvio José Báez a Roma fue también un pedimento de él como representante del pontífice en Nicaragua. Yo no debo pronunciarme porque el Santo Padre ha hablado directamente con Monseñor Báez, yo no tengo ningún informe sobre el sobreencuentro de Monseñor Báez con el Santo Padre, y bueno, esas son las cosas que tiene que preguntar Monseñor Báez. ¿Quiénes dicen que tiene mal informado al Papa? ¿Qué puede decir? Bueno, si alguien quiere pensarlo así, bueno, yo no tendría que estar aquí. ¿Usted no va a dar cuenta de que la falta de Monseñor Báez? El Santo Padre tiene información, esto es solamente de la Nunciatura. Monseñor Báez salió de la tierra de lagos y volcanes este martes por la mañana y fue despedido por la feligresía católica que lo respalda y respeta su trabajo pastoral y que ha estado al lado del pueblo nicaragüense, el que ha sido reprimido por fuerzas policiales y simpatizantes del gobierno de turno. Yo vine a Nicaragua hace 10 años, casi como un desconocido porque desde el 79 yo no vivía acá. Aquí nadie me conocía, me tenía que estar presentando en cada parroquia y después de 10 años no puedo salir ni a la puerta de la casa porque me conoce todo Nicaragua. Llevo a mi pueblo en el corazón, me duele irme, pero como hombre de iglesia y como hombre de fe quiero seguir los caminos de Dios a través de la mediación del Papa Francisco. Pero llevo a todo el pueblo de Nicaragua en mi corazón y mi corazón queda aquí también y estaré siempre pendiente del acontecimiento de la historia nacional. Tendremos a un obispo presente al lado del Papa dándole a conocer la situación de Nicaragua. Las veces que sea necesario y que el Papa Francisco me pida hablar con él, le daré mi visión de la realidad nacional de la manera más objetiva posible. Durante su despedida en el aeropuerto de Managua, brillaron por su ausencia los obispos de la conferencia episcopal de Nicaragua y el jerarca católico confirmó que solo Monseñor Juan Abelardo Mata y el Cardenal Leopoldo José Brenes se comunicaron con él vía telefónica.